Qué flaca dices No, se ha ido a comprar Está en su jato ¿Se va a comprar qué? Ropa Yo le digo, no, no te compras ropa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Estorbo la ropa Pero ya, pues se ha ido con su mamá por eso Se tenía que ir hace dos días, pero estaba enfermo ¿Nadie está con gripe en tu casa? ¿Aca? Sí A mí me va a dar Lía ¿Ah? A mí casi me da, hace tres días casi me da No, yo te dije ese nombre No, yo te dije ese nombre ¿Para un par de pipas? Ya, se va a llenar la memoria ¿Ah?